Doctor, decíamos en el inicio del programa que los seis periódicos de hoy, sin proponérselo, traen todos los problemas que tradicionalmente hemos arrastrado, sin quererlo. Lo revisamos y yo le guardé algunos, porque leer titulares solamente, los dominicanos saben que la diferencia de precio de la gasolina aquí y en Haití es que hace que los haitianos vengan a llenar el tanque aquí. Sí, pero no saben el por qué. Pero no, pero ¿por qué? Porque aquí es más barata, pero ¿por qué es más barata? Pues nosotros subsidiamos, nosotros subsidiamos. No, no, que allí es más barata, pero no hay. Es decir, que hay cosas que uno cree que es el precio. No, en Haití es más barata porque no tienen impuestos, pero no hay. Entonces viene, bueno, ese uno. Doctor, en España se armó un reperpero con respecto a unos impuestos que querían ponerle a los bancos y resulta que viendo nosotros la cacería que tienen los gobiernos detrás de impuestos. Los gobiernos tienen que tener un trato muy especial porque su mejor empleado es el banco. El mejor empleado que tiene impuestos internos son los bancos. Ahí hay que tener control. Imagínense que nadie se bancarice y que todo el mundo maneje su dinero en efectivo y sin banco. Al Estado se le era muy difícil controlar los ingresos. Entonces, los bancos son indispensables para los gobiernos porque ellos ahí se dan cuenta de cómo se mueve el dinero, saben dónde ir a comprar, a cobrar. Y está el control de ingresos y de qué de eso y de las, de, de, el otro día fue una persona con 400 mil pesos a pagar una tarjeta de crédito. Y le dice, ¿por qué usted viene a pagar? Óigame, yo tengo un límite de crédito de 500 mil pesos. Este mes consumí 400 mil pesos. Miren los 400 mil pesos. Sí, pues tiene que decirme de dónde lo buscó. Esa situación es prácticamente una gestión que le está haciendo el banco al Estado. Porque, ¿cómo lo hacían antes? A mí que me importa, me trajiste mi dinero, pásalo y felice Paco. Bueno, igual que no se ha querido medir, Feli, yo tuve una experiencia buena una vez, de la cantidad de dinero que los negocios ilegales mueven. Es mucho, mucho dinero en todas partes, porque no es verdad que todo va a una caja de zapatos, ni a una bóveda. Ese es un problema que tienen, o que tenemos nosotros los países en desarrollo. Hay mucha informalidad. Y eso dificulta el pago de los impuestos, o el cobro de los impuestos. Ahora, lo que tiene que ver con los bancos, estamos hablando ahí de beneficios. Si usted tiene muchos beneficios en un momento de crisis, se supone que usted debería tributar un poquito más. Lo que se pone de manifiesto aquí es el problema que significa usted grabar a los que más tienen. Los gobiernos siempre andan buscando cómo tirarle la cuava a la clase media. Y eso resulta muy fácil, porque en esta sociedad de la clase media no dispone de herramientas para hacer valer sus intereses, de instrumentos para protestar y plantear sus posiciones, defender los intereses, pero esos bancos sí tienen. En el caso de España, el Banco Central Europeo fue uno de los primeros que protestó. Entonces, fíjese, por ejemplo, lo difícil que resulta usted ahora mismo cobrarle impuestos a las grandes compañías, a pesar de todo el discurso en Estados Unidos. Tú dices, yo tan organizado y se defiende. Claro que sí. Son los que financian las campañas también. Son los que financian las campañas y eso le da poder a ellos políticos. Lo que pasa es que comenzaste a decir algo, pensaba que por ahí te ibas a meter. Y es cuando dijiste, los países pequeños o los subdesarrollados tienen mucha economía informal. Es que a veces, si tú mides la economía, yo he llegado a la conclusión de que la informal es mayor que la formal. Claro que sí. Claro que sí. Ese es el problema. La informalidad en muchos países sobrepasa hasta el 60%. Y por ahí se mueve dinero y lamentablemente no llega. Yo hice, no un cálculo, porque no llegué al cálculo, pero yo iba por la Máximo Gómez. Doblé al mercado nuevo para la Avenida Duarte y pasé por una calle que circunvala el mercado y pensé, ¿qué por ciento de la economía de la capital dominicana se mueve en ese sector? Ahí, donde llega la comida. Y me paré donde un mayorita a hablar con él. Y veo que la mayoría de los comerciantes de esa zona no son contribuyentes. Sí, esa es una realidad. Y entonces lo que pagan los formales van un poco más forzados. Los chinos no son contribuyentes. ¿Qué dicen? Que los chinos no son contribuyentes. Ah, no, esa es otra parte. El chino es un elemento nuevo, señores, de los últimos 20 años, que nosotros tenemos que verlo. Pero el chino tiene que ser profundamente estudiado, porque es que ese no es el chino de Mukien San Ben, ni el chino de Chang Aquino, ni Chea, ni los amigos de uno, no. Ese es un chino que es como un milagro, Cristino. Ellos llegan y ponen un negocio y pagan unos alquileres, que tú no te lo imaginas. Y entonces trabajan como en guetos, se van todos al mismo sitio. Yo llegué a la conclusión de que esas son personas que el gobierno chino los financia, porque de otra forma no hay posibilidades. Consiguen mucha mercancía barata. Además de que, como usted dice, ellos explotan la mano de obra familiar. Eso les permite tener costos un poco más bajos y vender más baratos. Óyeme. Los picapollos chinos han quebrado a todos los puestos de venta de pollo formal en República Dominicana. Muy bien, pero yo tengo, ¿qué te digo? Dos, seis nietos, dos hijos. Las dos esposas de mis hijos. Somos un gentío. Yo te aseguro que nos vamos a alquilar una casa para poner un negocio y vamos a trabajar todos y no conseguimos el capital de trabajo. Claro, es una formación distinta. Pero ¿y el furgón de dónde viene? Que viene un furgón y abre, guapo, y comienza el negocio el mismo día. Es que tú no has visto ese movimiento raro que pasa en la Benito González. Ellos llegan para y alquilen una casa. Abre un furgón, llenan eso, buscan dos haitianistas que le pagan un buen sueldo para la haitianista. Sí, sí. No, no, es un fenómeno raro. El fenómeno ese chino es raro. Y tienen algo más. Y no lo moleten por tu interno. No lo moleten. Es algo que uno no sabe. Bueno, mil familias, no, un millón de familias va a recibir 1.500 pesos. ¿Cuántas familias hay aquí en el país? No hay 7 millones. Familias, digo, no personas. Puede haber 4 millones, ¿verdad? De familias. Bueno, calcule que es una familia promedio. Tres y medio. Sí, más o menos. Tres miembro y medio. Exacto. Entonces tenemos 3 millones, 4 millones de familias. Van a recibir 1.500 pesos mensuales. Un millón. Yo quiero preguntar, ¿es que el gobierno ha concentrado toda la ayuda social en ese efectivo o ese es un renglón? No, yo creo que ese es un renglón. Es decir, que va a seguir habiendo Bono Ruiz, Bono Gai, Bono. Sí, claro. Eso continúa. Esos programas continúan. Esto es especial para familias vulnerables, los que viven en extrema pobreza. Que en República Dominicana, no sé, creo que eso debe andar por algún 7% o algo así de la población. Bueno, dicen que un millón, supongo que son los que están debidamente identificados. Pero yo creo que esa es una buena decisión del gobierno, porque estamos viviendo tiempos difíciles y a esa gente hay que darle algún tipo de asistencia. No, oiga, aquí ven criticando que el presidente ve un bicocho y una baba y lo sopla. No, el problema es que le ponen a ver y lo soplan, no es verdad. El problema, mira, ayer sopló un millón de velitas. Sí, claro. Eso no es así. Entonces tienen que ver, porque la oposición es muy buena. Nosotros leen el periódico y critican. A mí de todo esto, doctor, lo que me preocupa es el problema que se está incubando en República Dominicana, porque ¿de dónde está saliendo todo ese dinero? Del subsidio, de las ayudas. De los préstamos. De los préstamos, entonces llegará un momento en el que nosotros... Eso se va a acabar y hay que pagarlo. Y habrá exactamente que hacerle frente a eso. Entonces esa es una situación un poco incómoda. No podemos entonces poner... Quiere decir que tú no eres proclive a la frase de Dios proveerá. Cogemos ahora y después Dios proveerá. Un economista dijo que en economía no hay almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis. Eso creo... No recuerdo quién fue que dijo eso. Adam Smith, no sé, un famoso economista. No hay almuerzo gratis. O Frisma, no hay almuerzo gratis. Y eso es así. Alguien tiene que cargar con eso. Ahora, yo creo que el gobierno ha perdido tiempo tratando de identificar alguna fuente para recibir ingresos. ¿Y dónde tú lo puedes ubicar? Allí donde hay ganancia. Donde hay ganancia. Esa iniciativa del gobierno de España yo creo que es una iniciativa correcta. Buscar dinero donde hay en un momento de dificultad. En el caso de España lo raro es que usted se plante eso y al mismo tiempo está dedicando mil millones para gastos en armamento. Pero mira como el presidente está dando signos de que ya no es lo mismo en la mina de la de dos años ya hace dos años que la mina de hoy que dice la guerra de Ucrania no está dando más problemas que la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia era salud y la salud fue minando otras áreas pero la guerra de Ucrania de una vez produjo problemas con combustible pero de una vez. Pero imagina calcule lo que significa para un país no productor de petróleo un petróleo que estaba en 60, 70 dólares y que ahora sobrepasa los 100. Nosotros quisiéramos pedirle al director del programa Revista 110 que busque el programa del día viernes unos amigos que generalmente comemos los sábados nos pidieron al otro día de ese programa no es que los repitamos porque ellos entienden que el doctor Castillo trató unos temas con el ingeniero Cuello que fueron lo suficientemente importantes pero que esos temas se trataron no enferma atropellada pero tema demasiado importante en poco tiempo y ellos quisieran que el doctor del Castillo hiciera un programa más desmenuzado más despacio y con más detalle que el que se hiciera el viernes pasado vamos a ver si Trejo lo busca es el programa del viernes con el ingeniero Cuello que que lo puede buscar ¿verdad? ok es no es todo el programa es la participación casi al final del doctor Castillo en los últimos diez minutos de programa bueno por otra parte en el programa en el periódico de hoy el listín está hablando de los proyectos de viviendas que se quedan inconclusos y yo decía hace un rato creo que Cristino estaba aquí el gobierno de Jorge Blanco decidió hacer un proyecto masivo de vivienda con el doctor Pedro Bonilla eran en vivienda Santo Domingo y vivienda Santiago en ese momento paralelamente se estaba discutiendo con el fondo y llegaron unas medidas de restricción que realmente impidieron que del presupuesto nacional se pudiera financiar ese proyecto y eso que tú estás viendo ahí que son en vivienda Santo Domingo sencillamente se terminaron dos o tres y el resto se quedó inconcluso y todavía más y eran viviendas a veces de tres y cuatro pisos que fueron asignadas hasta en el aire que no estaban construidas cuando llegó Balaguer Balaguer que tenía una forma de gobernar rara porque sabía bien que los pueblos comparan es una una condición de todos los pueblos de comparar las cosas este gobierno con el anterior y lo que hizo fue que en vez de terminar esas viviendas lo que hizo fue las caobas tres mil viviendas o había hecho y lo digo porque hoy aparece ese todavía ese proyecto está inconcluso si tú calculas que Jorge Blanco gobernó en el año 82 y estamos el 22 son 40 años 40 años que tiene esa obra sin terminar yo creo que hay una condición coincidencial o a lo mejor a lo mejor el presidente Abinader lo habló con el incumbente el encargado del tema de vivienda hay como una dirección o un ministerio de vivienda el director era un hijo Pedro Bonilla así que es posible que ahora en estos dos años bajo el milagro de que aquí hay dinero que aparece y uno no sabe de dónde se termina ese proyecto hay otra noticia que trae el periódico el listín el periódico hoy que dice Jesús Ferry Jesús Ferry no es yo no soy Ferry ni él es Hacín pero nosotros somos hermanos pero él es el director de Cisarril y dijo que el gobierno quitará los escollos para iniciar la atención primaria cuando yo oigo eso se me ocurre leerlo y dice el gobierno dominicano tiene alto interés en que el país dé inicio a todos los niveles de atención primaria porque atención primaria tiene varios niveles el sistema no aguanta más si se hace impostergable su inicio por lo que se ha dispuesto que se derriben todos los escollos que impiden el desarrollo de ese nivel de atención el tema se refirió al superintendente de salud Jesús Ferry la atención primaria sigue siendo el gran problema no resuelto del sistema de salud y de la seguridad social tener un sistema debidamente organizado implica una población educada embarazadas en consulta niños vacunados implementación de una cultura de prevención de salud lo cual implica un salto importante asegura el funcionario y yo quería decir lo siguiente es un pronunciamiento muy atinado pero los escollos usted sabe la cantidad de escollos que nada más tiene atención primaria atención primaria lo primero que tiene es el personal es un personal especializado un médico de atención primaria tiene que tener siete por lo menos por lo menos once años doctor de estudios antes de trabajar en un centro de atención primaria si es un pediatra si es un ginecóptetra si es un médico familiar seis años de universidad un año de pasantía y tres o cuatro años de especialidad entonces ese médico es el primer escollo resolverle el problema a ese médico nosotros podemos hablar de eso con mucha propiedad y yo quiero decir de las pocas cosas que yo puedo hablar con mucha y no hay muchas cosas que no puedo manejar y quiero decir lo siguiente ese médico tiene que ser habilitado por salud pública y confirmar que para trabajar ahí tiene que tener ese documento esos documentos entonces ese es un escollo el otro escollo que es de atención primaria es la habilitación del centro salud pública tiene un departamento magnífico porque ahora resulta que salud pública la mutilaron la dirección general de hospitales ahora se llama servicio nacional de salud y salud pública lo que hace habilitar habilitar medicinas laboratorios farmacias clínicas centro de atención primaria centro de atención secundaria y centro de atención de todo ese es el trabajo de ellos y lo están haciendo muy excesivamente bien entonces ese problema es el segundo problema es el segundo problema la habilitación primero de los médicos después del centro y tercero cuando va a la habilitación no quiere decir que ya es un éxito usted sabe quién es que da la habilitación verdadero la afiliación a las ARS salud pública puede decir ese centro está plenamente listo para ofrecer servicios al público pero entonces vienen las ARS y dicen pero yo no lo afilio porque una cosa es la afiliación y la otra cosa es la habilitación dice ese está listo para eso y el otro dice yo lo afilio pero después dice a mí no me importa que esté afiliado yo no lo yo no lo he habilitado yo no lo afilio entonces las ARS son una especie de ministerio de salud si toman esa decisión no esa es más que todo eso porque la ley se lo permite yo afilio a quien me dé la gana ¿cómo? entonces habilitación tuvo un problema todo lo que comienza doctor tiene un periodo de transición entonces las reglas internacionales de una habilitación para salud el país no estaba listo para asumirlas entonces ¿qué pasó? que en un momento hubo corrupción en otro momento hubo concesión es decir miren ustedes tienen una clínica desde hace 50 años en la Avenida Independencia la clínica Bel González la clínica Abreu la clínica Gómez Patiño y el centro de ginecólogo de obstetricia pero eso fueron en una casa de familia ¿verdad? esa no fue en un plano de un ingeniero de salud de salud de insalubridad empezaron mira pongo un aire en cada ventana mira la cocina está grande rompe esta pared y aún hasta la operación así fue que se hicieron pero eran dos pisos y no había ascensor entonces después les fue bien y empezaron a hacer anexos pero tampoco los anexos obedecían a lo que hoy es necesario y si que es necesario un mínimo de área para un consultorio un mínimo de área para una habitación un baño para cada habitación ese baño tiene que tener sus condiciones entonces eso lo que trajo como cerrar todas las clínicas no le daban oportunidad de ampliarse con las regulaciones por eso que tú ves que esas clínicas tienen anexos más grandes que la original ellos lo hicieron y están haciendo cosas a contrapelo es decir salud pública quien la maneja es bueno a mí no me gusta decirlo pero la mayor la mayor cantidad de centros médicos que no califican son los del estado hoy día hoy día hay hospitales del estado que no aceptan habilitación y hay que dárselo provisionales pero al sector privado no se lo dan al sector privado se puso una vez una condición que tú no le podías dar agua a un inspector que fuera a habilitar un centro si quería agua tenía que ir al colmado a comprar no le podía dar agua porque se podía interpretar como como una un acto de soborno yo te voy a decir una cosa ese tema que dice Jesús ojalá que sea verdad que quiten los escollos pero la la solución que yo tengo no la puedo Feli tiene una experiencia también interesante pero como las construcciones aquí muchas construcciones no cumplen con las normas se fue creando una situación de hecho si usted va a exigir tiene que debaratar la capital entera entonces hay una situación creada de hecho que hay que saber manejar pero mira hoy yo vi a ese muchacho que habla mucho de medio ambiente y sismo o serio que recomienda como más atención al caso de los sismos en escuelas en hospital y yo digo una cosa ustedes se imaginan mira hoy mismo hay dos efemériles en centroamérica una en guatemala y otra en mi cara en el salvador esa esa zona que hay en toda la costa del pacífico desde desde chile hasta alaska que hay una falla sísmica usted se imagina como está la capital dominicana que ya no es no es una ciudad de un piso sino que ya es otra cosa y la hacen con todas las de la ley pero y si se da un remedio de eso cuánto ingeniero quedarán quemados bueno habría que ver realmente a mí me da terror pensar en eso ese es un problema bueno el estado debe invertir en explotación minera este es uno de los grandes problemas y hay naciones en Europa que decidieron no explotar sus recursos naturales muy pocos parece que tienen otras fuentes pero esto que dice el periódico hoy explotar no explotar cuáles son las alternativas tenemos una mina de oro en la provincia de Sánchez Ramirez se da un permiso para la exploración se le otorga un permiso y ese permiso tiene un adendum que dice que en caso de que sea viable un proyecto minero de oro el que hizo la exploración tiene una prioridad muy bien se metió en los cuartos tiene prioridad pero va a concurso bien resulta que esta exploración tiene que ver si hay oro si el oro es rentable es decir si hay cantidad de oro suficiente para producir dinero tercero que tiempo va a producir oro esa mina cuál cuál es el método para explotar ese oro si es un método económico como los óxidos o más costoso como los sulfuros hasta ahí cuál es el daño de medio ambiente el medio ambiente es que en la fábrica donde procesan el mineral se producen unos ácidos que hay que verter en algún lugar que se llama presa de colas y esas presas de colas son una especie de lagunas contaminadas hasta más no poder que se circuncriben ahí pero esas presas de colas no las construyen impermeabilizadas y entonces hay filtración de esos químicos que se van a los ríos que se rebosan que las lluvias los llevan a las presas y esa situación eso se pesa bueno muy bien pero qué se va a hacer para explotarla muy sencillo lo que hay que hacer hablarse con el gobierno darle unos cuartos y ir a repartir un dinero para que no lean el contrato tú eres partidario de que se exploten las minas claro que sí claro que sí pero como dicen ahora de una manera responsable como lo hemos estado haciendo ¿qué es explotación responsable? o usted calcular cómo mitigar el pasivo ambiental que genera la explotación reparar reparar el daño hecho muy bien y cómo tú equilibras el el estado está recibiendo muy poco por un recurso que no es renovable muy bien pero la minera dice el problema quien tenga quien tengo la tecnología soy yo ¿cómo se puede equilibrar de eso? bueno eso es ya bastante complicado porque la república dominicana por ejemplo el caso del oro 97 es 3 eso es lo que estaban diciendo que el estado tiene solamente 3% y que la minera que no es verdad pero aquí dicen las cosas y se quedan así es un problema bueno ya ese es otro problema el trato con las mineras muchas veces se trata de compañías poderosas lo que ha ocurrido siempre en nuestros países es que buscan favores políticos por ahí lo compran y entonces imponen sus reglas pero también yo creo que hay experiencias de explotación responsable de recursos mineros y de un trato más o menos equitativo usted recuerda por ejemplo el caso de Bolivia el caso de Bolivia lo que ocurría con los recursos bolivianos que ocurría o cuando llegó Evo Morales él dijo no, no, no espérate nosotros necesitamos aquí una participación un poco más ventajosa para el Estado se lo llevaban absolutamente todo Bolivia era uno de los países más pobres de la región y como consecuencia de esas negociaciones Bolivia despegó y se convirtió en un país con una de las economías más dinámicas de la región ahora lo que se necesita es voluntad política que a veces como dice Joseph Stiglitz premio Nobel de Economía un poquito de populismo no cae mal bueno el asunto es que la posición de uno es un poquito radical yo en salud creo creo que en salud la solución es socialización de la salud yo siempre he creído eso también porque con salud no, no con salud no se juega lo mismo que están diciendo si es un sitio donde tú estás obligado a atender todo el mundo que te llegue pues entonces eso hay que ponerlo en el presupuesto y lo otro es la minería que sería lo ideal que los recursos naturales sean del Estado explotados por el Estado pero resulta que la tecnología no es del Estado entonces hay que negociar y además muchas veces la inversión es cuantiosa esa inversión de Barrigol eso es una inversión una señora inversión es así bien vamos a hacer una pausa es una inversión que sea que sea que sea